¡This ain't over! Le puse solamente café negro, ocho onzas de café negro, una onza de heavy whipping cream o crema para batir y monk fruit, la fruta del monje y aquí lo llevo para despertarme porque no he estado durmiendo bien últimamente, así es que ya me voy porque ya se me hizo tarde, así es que vámonos. Amigos ya regresé de mi clase de strong, miren estoy bien roja, me cansé mucho pero me gustó mucho, estoy sudando todavía, está súper súper buena esa color. Me gustó mucho, ya se acabaron cuatro semanas y ya vamos a empezar cuatro semanas el martes que viene y sí estoy muy emocionada porque ahora sí voy a ir los cinco días. Esta vez nada más fui como cuatro días en cuatro semanas porque tenía que acostumbrarme a la rutina de bebé, pero ahorita ya mi bebé se duerme más y todo eso, así es que voy a dormir un poquito mejor y voy a estar con mucha energía durante el día. Así es que ahora sí, me voy a ir los cinco días a la clase y pues sí, ahorita les sigo grabando, me voy a ir a bañar porque estoy bien cansada. Ok, bye. Ok amigos ya vamos a comer lonchecito y esto es lo que voy a comer, es un sándwich de atún. Al atún solamente le puse poquita mayonesa, cilantro y chile jalapeño y pues obviamente el atún. Aquí está con mis panecitos que hice, miren qué bonito. Y acá tengo otro, eso me voy a comer dos, así es que provechito. No sé si me pueden escuchar, pero miren me agarré, vinimos a comer a un restaurante mexicano y me agarré un agua mineral. Aquí está el agua y el señor me trajo un vasito con hielos y un limón, así es que ahorita me voy a preparar una agua mineral con sal y limón. Y aquí está el agua y el agua mineral con sal y limón. Y aquí está el agua y el agua mineral con sal y limón. Mi bebé empezó a llorar y pues se hizo de noche y ya nada más llegamos y nos dormimos. Llegamos súper tarde, bueno llegamos, acomodamos las cosas que compramos en Sam's. No sé si les dije, pero fuimos a Sam's y a otra tienda. Y pues sí, compré unas cositas en Sam's, pero ya no les grabé nada porque como llegamos rápido, mi esposo subió las cosas y ya vine a las acomodar rápido y me fui abajo porque el bebé estaba llorando. Y sí, eso fue todo lo que hicimos ayer, nos dormimos y ya. Pero les quería enseñar qué es lo que compré, ahorita me estoy haciendo un tecito, pero les quería enseñar qué me compré en la Rose. Fuimos a Rose y me compré esta tablita que es como un, no sé cómo se llama esto, ¿sí? Pero aquí es para usar como His o Chalk para escribir cositas, este lo voy a ocupar como para hacer las fotos de mis videos. Y de este lado le puedes poner, pero con este marcador es que se borran, entonces tiene doble función y está muy bonito, miren. Es así, súper bonito. Este me costó 3 dólares, bueno 4, 3.99 y sí está muy bonito. También me compré esta cosita que es para poner la esponja en el zinc para lavar los trastes. Este me costó 1.99, muy barato. También me compré estas como espátulas chiquititas de colores, se me hicieron muy muy bonitas. Esta es una espátula, esta es una cucharita, este es como tipo espátula, pero diferente forma, más chiquita. Este es como un cepillito que sirve para como ponerle la mantequilla a las cosas, al pan o aceite a la carne, cosas así. Y pues otra espátula y se me hicieron muy muy bonitas porque están chiquitas. Sí, me gustaron mucho. También me compré este, miren, estas cucharitas me costaron 5 dólares. Esta sí estuvo un poquito más carita, 5 dólares. Y me compré este álbum para fotos porque empecé a revelar fotos ahí en Walgreens. Y este me costó 5 dólares también, lo compré en Rose y lo pienso llenar todo para tener ahí recuerdos. Y lo último que compré fue esta sal. Esta siempre la encuentro ahí en Rose o en Marshalls. Y pues me gusta mucho porque son 2 libras y me dura bastante tiempo. Este me costó 3.99. Y sí, está muy rica. Y pues eso fue todo lo que compré en Rose. A lo que iba en Sam's era a comprar el arroz de coliflor porque viene en paquetes grandes. Y la verdad se me hace más rico porque los pedacitos de coliflor vienen más grandecitos y saben más como si estuvieras en verdad comiendo arroz. Obviamente el sabor es diferente pero se siente como si fuera arroz. Y el que venden en Walmart está como más molido y no me gusta. Y este se sienten así los granitos de coliflor. Pero no tenía y preguntamos que si tenían más y pues no. Pero pues ya, así está bien. O sea, para la próxima semana. Todavía me quedan dos bolsitas. Espero con eso a completar. También compré aguacates porque yo no sé si ustedes, este, no sé dónde compren sus aguacates. Pero aquí los aguacates, este, no salen muy buenos en las tiendas. Pero los de Sam's siempre están súper ricos y duran bastante tiempo. Aunque se hagan como aguaditos. Si los abres, están perfectos. O sea, tienen así como un poquito negro por ahí. Pero casi siempre están muy, muy bonitos. Aunque se hagan aguaditos, como les digo. Entonces de allí también traje aguacates porque me gustan mucho. Traje brócoli. Traje... Amy, pásame esa bolsa. También me traje estas, este, esta bolsa de walnuts. No sé cómo se llaman en español. Pero miren, está grandísima. Y está bien, bien, este, rica. A mí me gustan estas. Miren amigos, me estaba haciendo un tecito. Un té verde. Y porque según estaba en... Haciendo ayuno intermitente. Y sin darme cuenta, como les estaba enseñando, las, estas, este, nueces. Me comí unas nueces. Y entonces ya rompí mi ayuno. Pero está bien porque miren. Ya son las 8.44. Bueno, me faltó una hora y poquito tiempo. Pero pues ya que, ya lo rompí. Ahora voy a tener que comer. Pero sí me voy a tomar mi tecito. Porque hace mucho frío, mucho, mucho frío. ¿Ustedes creen que nevó? Ahorita les voy a enseñar allá cómo está de blanco todo, todo afuera. Miren amigos, cómo está de nieve. Se ve bien bonito, pero pues no sé por qué nevó. Si ayer ni estaba frío. Está todo, todo blanco. Ahí abajo. Ahí atrás. Todo, todo está blanco. Bueno amigos, miren. Este es mi desayuno. Es un sándwich. Y le puse jamón. Lo doré un poquito en el sartén. Puse queso amarillo. Y huevito. Y pues el pan. Y le puse mayonesa también. Ahí está mi super sándwich. Que parece de restaurante de fast food. Pero no, es saludable. Yo lo hice solita. Y el huevo nada más lo cociné. Un poquito aceite de aguacate. Y le puse salecita. Y fue todo. Y me lo voy a comer con este chile. Así es que, provechito. Miren, ya se está derritiendo la nieve. Se ve bien bonito. Ahí viene Amy comiéndose la nieve. ¿Qué quieres dar a ti? Este fue caliente. Miren, todo se está derritiendo ya. Por allá los árboles. Está bien bonito. Aquí les enseña. ¿Están farting al lado? Estoy farting. Miren. ¡Tú snowy! Tenemos mucho snow. Ay, los chivitos pobrecitos. Las gallinas tienen frío. Miren qué bonito se ve. Todo, todo está con nieve. Se ve hermoso, pero no sé por qué. ¿Por qué nevo? ¿Sabe un raro? Miren. Hace para que no corte el pasto. Mi suegro. Vamos a ver. Vamos a ver. Amén. Amigos ya salimos de la tienda, fuimos a Publix a comprar unas cositas que necesitábamos del mandado y me encontré, bueno no me encontré, siempre hay ahí este ice cream que se llama Rebel, antes lo consumía mucho pero pues lo dejé de consumir desde que dejé de hacer Kiro, pero otra vez se me antojó mucho este de café, es el que siempre me ha gustado demasiado el de café. Por todo este vasito son 6 gramos de carbohidratos netos y sabe bien rico también este, hay unos que no saben tan rico como el de vainilla, ese no me gustó para nada pero este sí sabe muy rico, también hay otro pero no me acuerdo, creo que era de coco, pero ahorita lo estaba buscando y no lo encontré. Bueno este ahorita lo voy a ir comiendo en el carro, pero solamente quería decirles al ratito que llegamos a la casa les enseño todo lo que compré y ahorita nos vemos. Bueno amigos ya llegamos aquí a la casa y les quería enseñar lo que compré, compré esta como fibra para limpiar la estufa que se llama Scrub Mommy, es una carita feliz, se ve bien bonito, lo vi en TikTok so voy a ver si funciona. Y pues mi ice cream que les enseñé ya, este es de café de la marca Rebel, 6 gramos por todo el container y pues estos son de mi hija, son este gusanitos de gomita y semillas de mi esposo, también este es de mi esposo, es un pie de nuez, pero este es de él. Y traje estas berries, voy a añadir un poquito de berries porque no he estado comiendo nada de fruta, entonces voy a empezar a comer esas, también traje jabón, jitomates, calabacitas porque no pueden faltar en mi casa las calabacitas y también me traje unos rábanos porque se veían bien bonitos y a mí me encantan los rábanos, entonces traje esos. También traje estos chocolates que son de la marca Lili, este es de almendras con sal y este que es de caramelo salado también, bueno este ya lo he probado, este me gusta mucho pero este no lo he probado así es que voy a probarlo por primera vez a ver si sabe rico. También me traje mi café, también me traje este para hacerme mis cafés fríos, este es el que no tiene azúcar y este tiene 3 gramos de carbohidratos netos por 12 onzas, pero yo siempre me tomo solamente 8 onzas. También traje este Powerade Zero que es sin azúcar, este lo traje porque como voy a empezar a hacer ejercicio me voy a estar tomando la mitad de este cada vez que vaya a hacer ejercicio para hidratar un poquito más mi cuerpo. Y pues sí, unos de estos que son para la garganta de la marca Ricola para mi hija y fue todo lo que compramos porque como les había contado ya había ido a Sam's, entonces ya tengo muchas cosas que necesito, solamente era lo que me hacía falta. Amigos ya vamos a cenar y esto es lo que voy a cenar el día de hoy, una pechuguita de pollo con mucho brócoli, zucchini, espárragos y poquita zanahoria. Así es que aprovechita amigos. ¡Suscríbete!